¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os voy a mostrar un montón de novedades que Mercadona Daily Plus nos tiene preparados para estos próximos meses, para octubre, noviembre y diciembre. Ayer estuve en Mercadona, he visto la revistita esta y digo, bueno, pues les voy a enseñar por aquí qué cosita nos tiene preparado Mercadona. Así que si te interesa saberlo, quédate que comenzamos. Bueno, lo primero que aparece en el catálogo son dos nuevas fragancias, creo que son de caballero y de señora. Os dejo aquí la fotito. Se llama Miss Soul Soiree, son novedad, y una es amaderada especial de chico para él, y la floral orientada amaderada es para nosotras. Tiene buena pinta, esperemos que huela bien. A mí me gusta mucho probar las nuevas fragancias de Mercadona Daily Plus, así que a ver qué tal están estas dos. Otra cosita que es novedad son una serie de vitaminas, que viene aquí vitamina Cantios, que dice que te promete hidratación flash en tres pasos. Aquí en mi Mercadona ha entrado lo que es el tónico, el tónico con vitamina C y niacinamina ha entrado hace poco, pero aquí hay como una serie de booster que tiene 20% de vitamina C. Bueno, pues habrá que probarlo porque yo sé que tiene beneficio antioxidante, hidratante, antiarruga, que ilumina y unifica el rostro, calmante. Bueno, vamos a ver, a ver qué tal. También hay unos patches que son de hidrogen con vitamina C para los ojos, que yo tampoco lo he visto en mi Mercadona. A ver. Así que tiene buena pinta. No sé si en vuestro Mercadona ya está en este tipo de productos. Ya os digo que en el mío solamente está el tónico facial con vitamina C, que lo acaban de entrar sin exagerar hace una semana, ¿vale? Aquí, concretamente en Málaga, ha llegado súper tarde, porque yo he visto otras compañeras que lo estaban anunciando, lo estaban mostrando en verano. Así que, los otros productos que os he dicho, pues no sé si ya los tenéis en vuestro Mercadona de hace tiempo, en el mío no está. Como sabéis, Mercadona acaba de sacar dos paletas, la de Ser y la Atraction, y luego se ha educado una nueva colección, la de Origen, también con una serie de paletitas, con una paletita de iluminadores. Bueno, no lo tengo aquí. Aquí lo que tengo es el iluminador líquido, pues sacáis también la paletita, que la tendré por ahí. Bueno, pues ahora próximamente van a sacar otra paletita, la Nude. Os dejaré por aquí la foto para que las veáis. Son también colores así otoñales, maroncitos, con un parche que tiene como shimmer, parece que es bastante bonita. Yo la otra Nude que sacó hace tiempo, Mercadona, yo no la tengo, así que no puedo decir si es similar o son similares las sombras. Ya se verá cuando tengamos el producto en mano y a que tengáis la antigua paleta Nude, podéis compararla si son similares o no. Yo pienso que no, que Mercadona no va a sacar dos productos similares, habrá seguro sombras distintas. Así que también tiene muy buena pinta. Bueno, próximamente también van a sacar como un set que se llama, que es un librito como mágico, con una serie de productos básicos para el otoño, dice aquí Mercadona. Y trae un iluminador en formato barra, un labial líquido de larga duración, pigmento para destello en los párpados, una esponja de microfibra para maquillaje, lápiz de ojo con textura suave, una paleta con sombra Nude de ojo, un bronceador en tono dorado, un bálsamo labial hidratante, una prebase pro durabilidad para párpados, un brillo de labio con efecto jugoso, un pincel difuminador para los ojos, y un espejo de rostro de mano. La verdad que tiene bastante buena pinta, pero yo veo que ya, que ya, para el otoño yo creo que ya saca bastantes cosas ya, ¿no? Entonces este es este supuesto libro mágico, entonces se ve aquí como una paletita otoñal y cosas así, pero no. Ya sabéis, las que nos gustan colecciones de tipo de productos, pues no sé, igual no nos importa. Yo tendré que verlo en persona, a ver si me merece la pena o no, porque no sé, muchos productos ya otoña. Ya te creo yo que ya tenemos para otoño, vamos bien servidas. Bueno, 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 Mercadona va a sacar un calendario de aviento con cosas de maquillaje. Bueno, lo sacará en diciembre y no lo sacará antes, porque si ya está sacando los turrones y estamos a final de septiembre, esto un mes sencillo, si es caso, le doy yo, ya lo tenemos en la tienda. Bueno, pues es un calendario de aviento con una serie de productos, con 24 imprescindibles de maquillaje. Hay un turbante, un corrector, otra esponja, un esfoliante labial, polvo bronceador, brocha para polvo, sombra de ojos líquida, delineador para ojos negros, una sombra de color rosa, pincel de sombra, sombra de ojos tierras, lápiz de ceja, decoraciones adhesivas, un colorete facial, una lima para la uña, polvo iluminador, luego también dice que trae un bálsamo labial, laca de uña rojo, lápiz de labio, pinta labio rojo, laca de uña nude, pinta labio líquido, top coat y neceser. Bueno, eso para regalar, papá Noel, o cositas de esas, está muy bien, porque bueno, así tienes de pronto un set con un montón de productos, tanto para el rostro como para la uñita, está bien, ya que habrá que ver luego, si nos convence, nos convence, pero ya sabes que para regalitos, viene muy bien este tipo de cosas, el precio, no sé qué precio va a salir al mercado, pero yo creo que esto mínimo 25 euros, no te lo quita nadie, porque eso me parece que pone que son 24 productos, así que son 95 euros, por ahí por ahí, tiene que andar las cosas. y otra cosa que va a sacar de novedad, son un set de mini tallas de los perfumes de la Guadalcolonia más famosa de Mercadona, la verdad que tiene también pintaza, a las que nos guste en este mundo así del aroma, del olorcito y demás, tener así como en pequeñas miniaturas, estos aromas que venden Mercadona, además también viene como muy bien presentado, como una especie de cajita, en forma de como de casita, no sé si eso será de cartón, lo más probable es que sea eso de cartón, pero tiene muy buena pinta, vamos a ver qué colonia es la que vienen en mini tallas, aquí pone que todo es para el cerebro al otoño, lanzando una selección exclusiva de las fragancias más icónicas, con un tamaño de miniatura, perfecto para el día a día, bueno pues trae, la militaria de Ikiru Fem, la de Como tu amor, la Complicity, Eclat Shin, la militaria de elección, de ella, Borealia Shin for Her, Mi Sol Enchanté, Mi Sol Suprem, la Rose Nude, la Soplo, y la Verity Bridge, Bridge, Bueno pues también es muy atractivo, este set de mini tallas, para poder regalar, yo lo veo súper bonito, tiene así como una especie de mini colección, el precio como son 12 tallas, yo pienso que esto estará en torno a unos 15 euros aproximadamente, creo yo, en mi parecer, así que también está bastante bien, yo echaría aquí en falta muchas perfumes, colonias que sacan Mercadona y que están muy bien, que huelen genial, y luego las quite, te dejan, porque yo, ha habido aromas que me han gustado muchísimo de Mercadona, y lo han quitado, y digo, pero si olía estupendamente, en fin, luego también aparece como novedad, un esmalte de uña mate, que eso yo creo que sí que lo he visto en mi Mercadona, creo haberlo visto, no estoy segura, así que novedad, 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 de esta temporada de otoño, pero no sé yo, si ha llegado vuestro Mercadona o no, tiene buena pinta, tiene buena pinta, esto es esmalte de uña, hay un verde, hay un color naranjita, hay un rojo, más oscurito, no, uno un poquito como más anaranjadito, y luego tiene una especie como lila, morado, una cosita así, así, y son de edición limitada, vale, si os gusta el tema de esmalte y demás, pues son de edición limitada, o sea, que cuando llegue un tiempo, lo quitan de línea al fijo, y nos quedamos sin él, bueno, otra novedad que pone aquí en el catálogo, pero esto sí lo he visto yo, que ha salido hace tiempo, son un algodoncito, con ácido salicílico, que dice que tonifica la piel, regula la producción de sebo, y reduce los granitos, y perfecciones, eso está muy bien, para aquellas personas que tienen problemas en la piel, su utilización, vale, creo que es muy cómodo, para ir tratando esas zonas, que estén afectadas con problemas acnéicos, esto yo creo que sí lo he visto, pero no le he prestado mucha atención, porque yo os digo, como no me hace falta, pues no te fijas en esas cosas, así que también tiene buena pinta, que dice que tiene ácido salicílico, zinc, para las pieles grasas, con tendencia acnéica, muy bien, muy bien, bueno, también aparece un ritual de belleza, que yo no sé si está ya en vuestro Mercadona o no, en el mío, ha llegado lo que es el tónico este, con olor a árbol de té, ese sí ha llegado junto con el tónico de vitamina C, ha llegado ya os digo, hace unas semanas, lo que no sé si los demás productos, están en vuestro Mercadona o no, aquí en la revistita dice que es novedad, así que os lo voy a enseñar, por si os pasa como a mí, que yo no lo he visto en mi Mercadona, os lo enseño, bueno, pues ritual de belleza, que dice aquí novedad, en Mercadona, es un ritual triple limpieza facial, dice que tiene un desmaquillador y aceite, de tipo óleo, en gel, con textura oleosa, que limpia en profundidad, incluido el maquillaje, luego hay un exfoliante facial, que dice que tiene polvo de diamante, y nos advierte que solamente lo utilicemos una vez a la semana, luego está el tónico de árbol de té, y prebiótico, que eso sí lo hemos visto en los Mercadona, y luego un disco desmaquillante, que es una almohadilla suave, lavable, y reutilizable, y dice que es apto para todo tipo de piel, bueno, tiene buena pinta, y veremos a ver qué tal funciona, ¿vale? Yo, el tónico de árbol de té, me han hablado muy bien de él, sobre todo las personas que tienen un poquito de acné, que lo que hacen es que echan el producto en un spray, y entonces pues se echan en el rostro, después de una limpieza, después de seguir a seis de pasos de limpieza, se echan eso, y para la espinillita y la marquita, por lo visto dicen que va muy bien, yo no lo puedo saber, porque no lo he comprado, y aparte que yo no tengo espinillita, tengo un adolescente que sí las tiene, pero no se echa nada, así que no me voy a gastar dinero, porque ya me gasté 15 euros, una crema de farmacia, y la tengo ahí guardada en el cajón, así que esta otra novedad que dice Mercadona, que ha sacado, o que va a sacar, al menos en mi Mercadona, solamente está el tónico de árbol de té. Luego la revistilla aparece en otras cosas, pero yo creo que eso ya ha salido ya, ya lleva un tiempecito ya en Mercadona, así que a grosso modo, esas son las novedades que Mercadona nos tiene preparados para estos próximos meses, espero que los productos sean de calidad, que merezcan la pena, que sean colores distintos, texturas distintas, que amplíen un poquito la variedad y la calidad de los productos. Me gusta mucho el calendario de Adviento, creo que es un regalo muy bonito de Navidad, también me gusta mucho el set de la mini talla de perfume, de Colonia, también me parece muy interesante, y bueno, la paleta nueva New, bueno, pues habrá que ver, porque es que está sacando paletas muy similares, de colores así, todas muy maroncitos, muy otoñales, bello tengo estas, estas son las últimas, bueno, tengo ahí también la Atraction, pero esas no están otoñales, está la Too Faced, que mirad que mal el packaging ya se está descoloriendo, y luego está la Desert, que aunque no son colores iguales, pero son todos así colores, marroncitos, otoñales y demás, así que esta nueva La New, no sé qué tal serán los colores, pero vamos, será más o menos del mismo estilo. Pues nada más, este había sido un vídeo muy cortito, espero que os haya gustado, si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer, dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguidme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia, que estamos formando entre todos, ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, activame la campanita, y que no se olvide ser felices, ¡Gracias a todos por el próximo vídeo! ¡Gracias a todos!